Música Bienvenidos amigos de Liedermann Les cuento que estamos en el lugar de Sarita Colonia del Callao Bueno, recibiendo a la familia Liedermann y pasando un momento agradable No me lo imaginaba de verdad Y estoy muy contento por haberlo recibido y pasar un momento hermoso y en familia Música Estoy realmente muy contento de estar con nuestro Liedermann el día de hoy aquí Es para nosotros un orgullo que nuestro Liedermann nos abra la puerta a la casa de su familia Y poder compartir un poco de su mundo, un poco de su espacio Con todo nuestro equipo, con nuestro equipo de GTH Que lo lidera el señor Félix Rivas Y por supuesto con todos ustedes Es lindo realmente, un Liedermann de 10 años Estamos muy orgullosos de que seas parte, por supuesto, de nuestra familia Música Estas prácticas que hacemos nosotros Las hacemos con mucho cariño y están abiertas Para toda la familia Liedermann Para todos aquellos Liedermann que ponen el corazón en el trabajo Para todos aquellos Liedermann que se preocupan en hacer las cosas bien, con cariño Ese es la única, el único requisito Más allá de tener su semáforo en verde, por supuesto que son temas técnicos El resto es ponerle cariño, ponerle empeño a la organización Y nosotros estaremos ahí donde tú estás Música 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 Música